¿Qué más por ti, chicas? Pues mira, estuve en la presentación del libro de Patricia Campos, amiga del programa, y su libro es Tierra, Mar y Aire. Y bueno, para todos aquellos que no lo sepan, que creo que serán muy poquitos, ella es la primera mujer piloto de un reactor de las Fuerzas Armadas y además la primera mujer entrenadora de un equipo de fútbol en Estados Unidos. Y este acto lo presenta además el presidente de nuestra Generalitat, Chimo Puig. ¡Hala! ¡Casi! ¡Aprende es por el diario! ¿Cómo vechemos, no? Sí, yo creo que lo mejor es que vayamos directamente a verlo. Patricia Campos fue la primera mujer piloto de un reactor de las Fuerzas Armadas y además también la primera entrenadora de fútbol de Estados Unidos. Hoy nos presenta su libro, Tierra, Mar y Aire, para conocerla un poquito mejor. Así que, ¡acompáñadme! Bueno, la verdad es que desde que la conocí me impactó. Una persona tan valiente, una persona tan solidaria, con tantos valores, que cuando me pidió la posibilidad de venir a la presentación, pues la verdad es que lo he hecho encantado. Creo que es una persona que representa bien los valores de los valencianos, esos valores de solidaridad, esos valores también de apertura, de respeto. Creo que es muy importante que personas así tengan visibilidad. Bueno, estoy seguro de que usted ya ha tenido la oportunidad de leer este libro. ¿Por qué nuestros amigos de Revista de Sociedad no se lo pueden perder? ¿Por qué se lo recomienda? No, no se lo pueden perder, sobre todo si quieren acceder a lo que ha sido una vida intensa. La verdad es que Patricia es muy joven, pero una persona tan joven que ha sido la primera mujer que ha pilotado un reactor de las Fuerzas Armadas, que ha sido entrenadora de un equipo de fútbol profesional en Estados Unidos, que ha tenido unas experiencias en África impresionantes, haciendo casi de todo. Realmente yo creo que vale la pena, porque abre las perspectivas de una persona que además es capaz de manifestarse con su realidad, con su autenticidad, con su vida, con su condición sexual, defendiendo la libertad de las personas. Creo que vale la pena, de verdad, léanlo. Bueno Patricia, háblanos de Tierra, María, Aire. ¿Qué vamos a descubrir de ti? Pues es un libro hecho con mucho cariño, con mucha honestidad y con él pretendo abrir la mente a la sociedad, estimularles para que vean que las mujeres y los homosexuales también somos seres humanos. ¿Qué ha significado para ti hacer esta, imagino que esta especie de catarsis para escribir sobre tu pasado? Pues yo pienso que me ha hecho madurar, me ha hecho descubrir experiencias pasadas, bien desde un punto de vista diferente al que cuando eres niña, y yo pienso que al final ha sido todo positivo, me he liberado. La verdad es que ha sido todo un placer poder escribir este libro. Me ha costado dos años, pero bueno, ahí está y espero que guste. ¿Cómo se siente una al ser la primera mujer en ir rompiendo tantos clichés y tantas barreras? Pues mi intención nunca ha sido ser la primera en ir romper barreras, mi intención es tomar decisiones, ser libre, ser propietaria de mis decisiones y bueno, y cuando tengo un objetivo intento conseguirlo y en mi caso pues he luchado por ello y lo he conseguido. Me gustaría que nos hablaras un poquito sobre tu proyecto en Uganda. Pues es un proyecto fantástico, te encantará. La verdad es que lo único que hago es dar y recibir felicidad, por las mañanas enseño español, por las tardes tengo tres equipitos de fútbol y lo pasamos fenomenal y a pesar de todas las cosas que vemos allí, la verdad que es una dulzura estar allí. ¿Cómo te sientes al volver a casa? Hombre, España es mi país, Valencia, Castellón, yo he hecho de menos muchas veces la paella, nuestra comida, nuestra cultura y cuando vengo aquí pues aprovecho al máximo todo porque me encanta, es mi casa. Al final de la presentación nos has puesto un tema de Macklemore, Same Love, bueno cuéntanos ¿qué significado tiene para ti? Te ha gustado. Muchísimo. Sí, la verdad que es una canción que hicieron en el estado de Washington el rapero y Mary Lambert, que es una chica que es homosexual también y habla un poco de los derechos humanos, de los derechos de los homosexuales y de por qué no podemos los homosexuales casarnos en Estados Unidos o en otros países en los que la ley no lo permite y la verdad que allí gustó, fue un éxito en Australia y Nueva Zelanda, la verdad que es una canción preciosa. Y ya por último me gustaría que invitaras a nuestros amigos de Revista de Sociedad a disfrutar de tu libro. Pues me gustaría deciros que Tierra de Mareyres te ha hecho con mucho cariño, espero que os guste, que lo disfrutéis y cualquier crítica positiva y negativa será bienvenida. Muchas gracias y un besazo. Ya lo habéis visto, Patricia Campos es valiente y apasionada en todo lo que emprende, así que no os podéis perder su libro Tierra, Mar y Aire y además nos lo ha recomendado nuestro presidente. Patricia Campos, efectivamente una gran amiga de Revista de Sociedad y que nos ha visitado en algunas ocasiones, también en moldes acciones solidarias. Le manden un beso. Entonces es así, Patricia.